No me importa lo que de mí se diga, vivo de su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de paris todos los días Cielo, Cielo Cielo Me bailaba pa' la sega, todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca Cielo Me bailaba pa' la sega, todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca Ay ay abuela para secar El mundo de partillas en la biblioteca Entrega y agua para secar El mundo de partillas en la biblioteca Sigue el cool, solo sigue el cool Hay agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Me baila agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Me baila agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Me baila agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Sigue el cool, solo sigue el cool Música 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 Música